Les recordamos que aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República de Colombia y en Twitter arroba CGR raya al piso Colombia. En nuestro sondeo virtual los televidentes podrán opinar sobre el tema de esta noche y participar en la encuesta. Su opinión es muy importante. ¿Cree que los colombianos cumplirán la meta del 5% de ahorro en el consumo de energía eléctrica para evitar un racionamiento? En ocho días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual del día de hoy. Por ahora veamos algunos mensajes que nos han llegado en esta media hora opinando del tema del día. En nuestra cuenta de Twitter, Calixto Salcedo nos dice Sí, creo que cumpliremos la meta. Marino Ramírez expresa que no porque la mayoría de los ciudadanos hasta que no les falten las cosas no entran en razón. Y en nuestra cuenta de Facebook, Alejo Higuera señala que no. Además, los órganos de control deben investigar las razones de la falta de planeación que nos tiene al borde de la crisis del racionamiento. Y Luis Carlos Dulce considera que no porque somos un país irrespetuoso y tramposo.